Siempre que nos vemos hay un punto de encuentro, una dirección Donde llevamos los cuerpos y no hay corazón Acércate, déjame entender el porqué Cada vez que nos vemos, siento que se para el tiempo Aunque nos comamos rápido y lento Bebé, tu cuerpo siempre fue mi religión Mi agua bendita siempre es tu transpiración De todos mis temas tú eres la inspiración Estamos rompiendo la ley, pero no la de atracción El cuerpo ya está acompañado, pero el corazón sigue a lo El sentimiento y el deseo en distintas direcciones Afuera de invierno, pero adentro hace calor Puso un tema mío y me dijo, dámelo Métete a mis piezas, nena, quiero de tu piel morena Quisiera morirme ahora porque siempre me envenena No quiero que hagamos ruido cuando quieras verme Manténlo callado que mi corazón se duerme Girl, sí, girl No hace falta que me digas que la pasamos bien Quiero que metes la espalda, quiero guardarte la falda Tenemos el espejo pa' cruzar la mirada Solo acércate, déjame entender el porqué Cada vez que nos vemos siento Aunque se para el tiempo Aunque nos comamos rápido y lento Acércate, déjame entender el porqué Cada vez que nos vemos siento Aunque se para el tiempo Aunque nos comamos rápido y lento Tala, yeah, yeah Goldie Emilia This is the big one, baby Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Mm, 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 mm Hey, mm, 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 mm Yeah, yeah, yeah No, mm, mm, mm Eso es lo mejor Creo que me estándo Lo enfim Lo Lo Gracias por ver el video.